Cuando por acusaciones falsas se nos confronta, hemos sido legales, hemos hecho actas de lo que se nos acusa, porque somos solventes, por eso hicimos llegar el acta a la municipalidad. Pero para confundir la población, se nos ataca de extorsionistas, esperamos que ustedes enseñen el acta donde se recibió también los tres mil quetzales, eso quisiéramos ver el acta, porque realmente se dice, se calumnia, es fácil, pero realmente nosotros solo hicimos saber de lo que es un acta legal que ustedes lo han hecho. Aquí nosotros podemos discutir, analizar paso por paso, pero creo que no es la forma y ni es el momento, se hubiera hecho antes. Muchas inconstitucionales de acá, muchos errores de fondo y de forma. Yo creo que ustedes, tanto cuando fue su primer comunicado por Canal 51, aceptan sus errores, pero confunden a la población al decirle, no tengan pena, fue un error, pero lo vamos a inventar. Y la población, yo creo que ya fue informada, ya entiende, gracias a Dios, también leyeron y vendimos a conocer a todos los representantes de los sectores aquí presentes. También fue analizado por un grupo de vecinos expertos, quizás con no una experiencia al 100% como humanos, nunca llegamos a ser perfectos, pero sí analizamos y sí se analizó y se llegó a este paso.